En el marco del primer aniversario de la creación del Centro Integral para la Plenitud del Adulto Mayor Renacer, el alcalde Mauricio Vila Dozal inaugura el Centro de Inclusión Digital, que tiene como finalidad que los adultos mayores accedan a programas, paqueterías de cómputo y aprendan a usar las redes sociales. En la que invertimos 157 mil pesos, con el fin de que nuestros adultos mayores puedan aprender a utilizar la computadora. Alguien dijo muy acertadamente cuando estábamos allá, es para que usted entienda qué hace su nieto. Y sí, la realidad es que hoy, si uno no entiende de computadoras, no sabe lo que están haciendo nuestros nietos, yo tengo tres hijos chiquititos y por lo menos Alejandrina de cuatro y Mauricio de tres, ya agarran el celular, agarran el iPad y parece que nacieron sabiéndolo utilizar. Y necesitamos también que nuestros adultos mayores se vayan capacitando para que se sigan sintiendo útiles, para que puedan tener más cosas en común con sus hijos y con sus nietos. También se firmó un convenio con la Facultad de Química, para que los que acuden a este centro se puedan capacitar en tecnologías de los vegetales. Que no es que más que la elaboración de mermeladas, de néctar de frutas, de frutas reestructuradas, de helados de frutas, de panes y también de productos de limpieza no tóxicos. Así que hoy, no solamente los beneficiarios de Renacer, sino también de San José Tzal, también de la Casa del Día Renacimiento II, van a poder también estar tomando estas nuevas clases. Así que seguramente el día de mañana que yo venga a Renacer, ya me van a poder invitar panes, mermelada y muchas cosas para comer muy ricas, que seguramente también van a poder utilizar ustedes para vender en sus colonias, para vender en los parques, para vender en las iglesias y van a poder también apoyar su economía familiar. El primer edil entregó dos nuevos autobuses al DIF municipal para utilizar como vehículo de traslado para los beneficiados de la dependencia. Resaltó que con estas acciones, reprenda su compromiso con la inclusión y bien común de los meridianos. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.